La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza acoge las segundas jornadas fernandinas, donde diferentes expertos conforman el perfil histórico, literario y artístico del rey Fernando el Católico, desde su papel en la Inquisición hasta su reflejo en las letras y otros aspectos más desconocidos. Sobre todo en la utilización o recepción de su imagen a lo largo del tiempo, porque entonces nos damos cuenta de que es un personaje poliédrico que ha sido utilizado políticamente y también desde el pensamiento, adaptándose a las circunstancias de manera que ha sido a veces alzado hasta los altares y otras veces en cambio propuesto como si hubiera sido un juguete de Isabel la Católica. Unas jornadas que están organizadas por la institución Fernando el Católico y el Ayuntamiento de Sos y cuyas últimas sesiones se celebrarán en el municipio zaragozano, donde se han organizado además diferentes actos lúdicos. Hay un fondo justamente de eso, de reivindicar la figura, pero indudablemente también Sos en estos momentos su principal actividad económica es el turismo y va a servir para hacer un punto de apoyo para que este fluir de visitantes a Sos realmente pues también compense y favorezca pues el proyecto. Animaciones, concursos de trajes medievales y un desfile de caballeros son sólo alguno de los actos programados que se extenderán hasta el próximo 17 de marzo.